Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este, el canal Rifero, lugar en donde me dedico a hacer reseñas, comentarios de discos, hablar sobre las cosas que me apasionan, como son la música metal, el rock, otros temas afines como son películas, series o cualquier otro tema que me parezca de interés. En esta ocasión voy a hablar sobre música, sobre metal, y voy a reseñar el más reciente disco de esta banda alemana llamada The Ruins of Beveres, una banda que hace tiempo la había escuchado, había escuchado por ahí de nombre, pero nunca le presté mayor atención. Ellos practican un black metal, pero no es el black metal habitual, o más, podríamos decir, más clásico. Ellos tienen una propuesta bastante interesante, y que, bueno, no he escuchado su disco anterior, así que no sé si en este disco sonarán específicamente así, o será su estilo ya propiamente tal. Tenemos que decir que esta banda alemana y se forma por la disolución de una banda antigua llamada Nagelfar, que practicaban un black metal. Así que, bueno, de las cenizas de la banda surge The Ruins of Beveres, y editan este 2021 el disco The Tool Grimores. Un disco que se compone de siete canciones de una hora con nueve minutos, es un disco largo, bastante largo, editado por Fan Records. Cuando encontramos discos que superan la hora, nos da un poco de miedo de que puede ser un disco muy, muy, muy largo que al final no terminemos de apreciarlo. Entonces, para editar discos tan extensos en duración, tiene que ser algo que realmente sea bueno, y logre captar tu atención para mantenerte tanto tiempo con todos tus sentidos enfocados en lo que es la música. ¿Qué puedo decir de este disco? Me sorprendió gratamente, no me esperaba encontrar algo así, pensé que iba a ser la típica banda de black metal. Pero no, ellos le añaden toques bastante característicos de lo que es el Doom, el Doom Death, el Funeral Doom, pasando por la música del metal gótico. Tengo mucha ambientación que le va dando toda esa mística bien tétrica a la banda, o por lo menos a este trabajo. Son siete canciones, y la más corta dura 6 minutos 21. La mayoría rondan sobre los 10 minutos, incluso la última son 14 minutos con 6 segundos. Son canciones largas, pero que de verdad te van atrapando, te van dejando totalmente conectado con la propuesta que quiere expresar la banda. El disco parte con Rose into Eden, que es un tema muy black metalero en su esencia, con voces muy desgarradoras, típicas de black metal, unos blast beats muy buenos. Pero van metiendo esa ambientación muy, muy, muy tétrica, muy mística, bastante oscura, mezclado con pasaje un poquito más lento. Y crean una canción que realmente te atrapa, son 12 minutos 41 que se te hacen cortos, no son para nada eternos, no se te hace tedioso. Y al escucharlo, por lo menos con audífono, te das cuenta, tiene una cantidad de detalles la música que es como si muchas veces estuvieses dentro de una película de terror, o una ambientación muy, muy siniestra. Todas las canciones están más o menos en esta temática. Encontramos mucho de lo que es el metal gótico. No sé, hay partes que me recuerdan mucho, lo que es Moonspell, Lake of Tears. Entonces, encontramos un metal gótico muy bien afianzado a lo que es la propuesta de la banda, del disco, con toda esta cosa oscura, que te mantiene como tenso sin saber lo que viene. Hacen estos cambios de ritmo que son muy buenos pasando de lo que es el black metal, bien agresivo, y después tirándolo hacia un doom death metal, comparte bien funeral, bien lento, denso, y queda muy bien, se escucha muy bien. La amalgama de estilo y de sonido está muy bien creada. Sobre todo la ambientación le va dando todo ese misticismo que de verdad te mantiene bastante atento a lo que es la música. Un disco con poder, con fuerza, que de verdad yo cuando lo escuché, después me di cuenta de que la duración era más de una hora, una hora, nueve minutos, pero se me hizo, no se me hizo largo, lo disfruté bastante. Me pareció muy interesante la propuesta del grupo, este disco en particular, y logran captar tu atención. Si quieres brutalidad, si quieres black metal, bien ejecutado, aquí lo vas a encontrar. Si te gusta el doom death metal, la parte más funeral del doom metal también, vamos a encontrar muy buenos riffs, bastante denso. Y si te gusta la música gótica, el metal gótico, también bebe mucho de lo que es el gótico, toda esa onda mística, propiamente tal del gótico. La última canción me recuerda mucho lo que es My Dying Breathe, por momentos es como estar escuchando a la banda y también los primeros anatemas del Serenade de esa época, del Chris Fallen, encontramos mucho de eso acá también, en las partes más doom death metal. Muy buen trabajo, se lo recomiendo totalmente, a mí me sorprendió escuchar este disco, me sorprendió para bien, y bueno, me dedicaré a ponerle atención a sus trabajos anteriores, para ver si tienen esta misma temática, siguen la misma onda, o algo propio de este disco. Pero creo que tienen editado unos tres discos anteriores, así que les pondré oreja para ver cómo es la evolución y la propuesta de la banda en sí. Pero este disco, editado ahora este año, de Zul Grimoire, es un muy buen trabajo, la portada también, bien tétrica, estos colores bien místicos, y que reflejan totalmente lo que quiere entregar la banda en este disco. Un muy buen trabajo, no está editado por un sello grande, pero aún así se escucha bien, se escucha muy bien, y bueno, se los recomiendo totalmente, escúchelo y saque sus propias conclusiones. Si te gusta el metal extremo, pero con algo más, que aporta, que aporta cosas, no sé si nuevas, alguna propuesta totalmente nueva, y son cosas que ya la hemos visto, pero la sabe ejecutar muy bien esta banda. Así que si te gusta el metal extremo, mezclado con otro estilo, con ambientación, yo creo que te va a gustar este trabajo. Un disco bastante destacable, dentro de lo que va del año, y creo que va a ser uno de los discos más destacados del año, porque aquí hay un trabajo serio, un trabajo de calidad, se nota que se le ha puesto mucho esfuerzo en este disco, y con la escucha, tú vas sintiendo, vas captando muchos detalles, porque el disco está compuesto con muchos detalles, no algo simple, a simple oreja se puede escuchar algo, tal vez homogéneo, pero no, tiene muchos detalles que están ocultos, y con cada escucha, se van, se logran captar de mejor forma. Así que, bueno, hasta acá la reseña del día de hoy, y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.